En una cama de hotel nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada Dos desayunos señor, para la suite 9-11 No tema usted si al llamar, solo el silencio responde Y es que estamos amándonos, en la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor en tus venas Tú me quemas cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte en tema Me vuelves loco y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza en tus brazos Tú me quemas, tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel Tú y yo en secreto en el alba Dos cuerpos muertos de sed Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Y seguimos amándonos En la piel sepultando peninas Es que tú encierras tanto amor En tus venas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta humedad Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte Nena, me vuelves loco y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte Nena, me vuelves loco y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas 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 Tú me quemas